Muy buenas y bienvenidos a mi canal, muy buenas y bienvenidos a Crypt Today. Antes de empezar os recuerdo que tenéis en la descripción un enlace para que os unáis a nuestra comunidad de telegram, donde podréis preguntar cualquiera de vuestras dudas y será contestada, así que te invito a que te unas. Así que sin más, gracias a todos por el apoyo diario que está teniendo el canal y vamos a empezar. Tenemos al bitcoin ahora mismo con una vela de querer estar un poquito por encima del precio en el que estamos, como decíamos en el directo de ayer podríamos estar a puntito de querer romper esta zona de los 48.000 para ir un poquito más arriba y quién sabe, quizá la zona de los 52.000, 53.000 sería una zona target a poder alcanzar en las próximas horas. Tanto el viernes como el sábado hemos tenido unas pequeñas correcciones, pero de momento nos mantenemos con los máximos y mínimos crecientes, al menos en el gráfico diario. Pero también tenemos que ser conscientes que tenemos el RSI todavía en una tendencia bajista y poquito a poquito parece ser que quiere empezar a recuperar y hasta que nos rompa esta zona bajista no podremos decir que estamos del todo a salvo. Y más que nada esto también lo comentamos principalmente porque tenemos al bitcoin haciendo una cuña ascendente y eso normalmente suele ser una tendencia correctiva. Como veíamos en el directo de ayer también podríamos ir hacia esa zona de los 48.700 que sería la siguiente resistencia e iría a chocar con la parte alta de esta cuña ascendente, pero si terminamos de romper a la baja incluso podríamos corregir hacia la zona de los 44.000, 42.000 y como mucho mucho yo creo que la zona de los 39.000, 40.000 no creo que los veamos porque ya seguramente entrará bastante fuerza en el mercado pero sería una zona que no debemos descartar todavía aunque en principio yo creo que la corrección más sana sería más o menos hacia la zona de los 45.000, 44.000 o incluso para dar un poquito de miedo o incluso para dar un poquito de oportunidad a los que aún no han entrado en los 42.000. Esa sería una corrección buena y sana para el mercado pero tampoco debemos descartar que tengamos una subida mayor. También decimos que el bitcoin no suele esperar a nadie y si vemos las gráficas en gráfica semanal podemos ver como todavía estamos a puntito de estar por encima ya de esta vela de los 46.500 ya estamos encima pero si terminamos esta semana incluso rozando los 48.000 podríamos intentar atacar intentar ir a la siguiente zona que sería más o menos los 51.700 52.000 o incluso quién sabe si los 53.000 vamos a ver cómo avanza de momento estamos bastante bien en esta gráfica semanal vamos de nuevo con la gráfica diaria y vamos incluso de nuevo con la gráfica en atani ya sabéis que tenéis también un enlace para haceros una cuenta en atani en la descripción y de nuevo volvemos a repetir que tenemos al bitcoin con una vela actualmente diaria de querer estar quizá pues un poquito más por encima ya ha hecho un poquito esto ha hecho un poquito esto y ahora podríamos ir atacar estas zonas si lo rompe como decíamos si lo rompe con fuerza sobre todo eso podríamos ir a esa zona que comentábamos anteriormente porque porque también es verdad que tenemos actualmente una tendencia bajista en el volumen y el precio sigue subiendo por un lado eso nos podría indicar que todavía tenemos pendiente esa corrección que hemos comentado al principio del vídeo y también podría indicarnos que en el caso de que hoy tengamos una vela con un buen volumen podríamos romper con fuerza esta zona de los 48.000 estamos en una situación un poco no complicada ni mucho menos pero si unas una situación quizá un poquito indecisa en la que si no has comprado yo esperaría y si al final pues se va un poquito más arriba simplemente a esperar una posible corrección como hemos visto aquí como hemos visto aquí como hemos visto aquí no creo que es una zona donde debamos acumular simplemente un poquito de paciencia si no has acumulado aquí abajo o en estas zonas mejor esperar porque todavía podría darnos una mejor oportunidad el bitcoin y ahora vamos con las altcoins tenemos a one inch también con una buena subida en el día de hoy contra el bitcoin comentábamos que al menos esta zona de los 6.900 o incluso la zona de los 7500 podría ser una zona a alcanzar contra el dólar ya se acerca a esa zona que comentábamos hace unos días de los 340 3.75 vamos con ave que también lo está haciendo muy bien incluso tiene un buen volumen una buena vela que le hace estar actualmente intentando atacar esa zona de los 9.383 vuelve a chocar con esta resistencia veremos a ver si le entra un poquito más de volumen porque si rompe esta resistencia de los 9.300 es muy posible que rompa con fuerza al menos hacia la zona de los 10.000 10.004 y eso contra el dólar nos hace estar actualmente en los 446 zona que si no me equivoco también habíamos comentado anteriormente e incluso podríamos ir un poquito más allá incluso la zona de los 457 460 sería un target también bastante posible si termina de tener un poquito más de fuerza y acompaña el bitcoin cardano como la tenemos pues bastante bien pese a que hemos tenido una vela de corrección en estas zonas hemos tenido también una vela muy envolvente que hace que el precio vuelva a estar en la zona alta y la pinta que tiene cardano es bastante buena aunque corrijamos hacia la zona de los 4500 o incluso volver de nuevo hacia la zona de los 4457 mientras lo hagamos con estas velas que ya no tienen tanta fuerza bajista muy seguramente seguirá teniendo una tendencia alcista y quizá en una semana o quizá en esta misma semana podamos ver a cardano de nuevo en esta zona de los 4939 no debemos olvidar de que estamos muy muy cerca de llegar a los máximos que serían los 5000 así que si da toda la suerte y llega el momento justo en el que hemos tenido ya la corrección y entra un poquito de volumen y el mercado acompaña es muy probable que rompamos máximos y eso haga que cardano llegue hacia los 4000 perdón 5300 5400 y eso contra el dólar si el mercado acompaña ya casi 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 estamos en máximos contra el dólar y eso podría llevarnos como comentábamos en el directo de ayer más o menos hacia la zona de los 160 165 sería la zona también que muy seguramente en esa zona empiece a querer rebotar porque ya será máximo ya habrá superado los 260 270 podrían ser una zona bastante clave en los próximos días en las próximas semanas en cardano al gorán también lo está haciendo bastante bien estas últimas horas ha roto esta tendencia bajista y poquito poquito se acerca hacia esa zona de los 2288 y eso contra el dólar podría llevarla de nuevo hacia la zona de los 1 con 15 1 con 18 1 con 20 y vamos con ancor la cual de momento se mantiene por debajo de la zona de los 229 con una vela indecisión podríamos corregir un poco más pero parece ser que estos precios ya los quiere empezar a aguantar y es bastante probable que las próximas horas si le entra un poquito de volumen rompa con fuerza y vuelva a estar al menos en la zona de los 250 260 que es una zona que ya veis que es donde empezó la tendencia bajista y eso podría indicar muchísima fuerza y muchísima fortaleza en ancor atom también lo está haciendo muy bien de hecho aunque perdió el otro día el canal paralelo que teníamos dibujado lo está haciendo prácticamente en una zona más baja de hecho vamos a dibujar este pequeño canal paralelo y vamos a ver como de momento incluso ni siquiera está tocando la zona baja podríamos ponerlo quizá un poquito más por aquí para verlo un poquito mejor así que de momento muy bien luchando por esta zona alta veremos a ver si consigue romper hacia arriba porque si consigue romper hacia arriba la podríamos tener en el día de hoy o incluso en los próximos días en la zona de los 3600 audio también comentábamos que todavía continúa con una tendencia alcista contra el bitcoin y sigue haciéndolo muy muy bien veremos a ver hacia dónde podría ir el precio de audio ahora mismo ya fijaos cómo ha tenido un rebote dos rebotes y este sería el tercer rebote en la misma zona así que podríamos tener una pequeña corrección más hacia la zona de los 3498 y así superar ya esa zona de momento lo está haciendo muy bien veremos a ver cómo continúa audio axie infinity también rebotando actualmente y fijaos cómo ha rebotado justo en el canal paralelo que dibujábamos hace cosas de unos días de momento se mantiene por debajo de esta tendencia alcista pero intentando atacarla intentando ir de nuevo hacia los máximos y podría ir más o menos hacia esa zona si lo rompe con fuerza de los 154 mil 700 que eso contra el dólar podría llevarnos de nuevo hacia la zona de los 70 71 dólares bnb lo comentábamos en el día de ayer en el directo que hicimos el domingo por la tarde lo está haciendo increíblemente bien en el día de hoy bnb ha roto por fin esta resistencia de los 8 mil 752 de momento lo está haciendo con bastante fuerza podría ir incluso hacia la zona de los 9 mil 100 o incluso la zona de los 9 mil 291 pero si sigue la tendencia alcista estos días podría terminar tocando de nuevo el soporte de los 9 mil 700 se encamina hacia esa dirección y eso contra el dólar actualmente nos lleva a estar en los 430 pero muy seguramente podríamos verla en los próximos días en las próximas horas en los 450 a 460 y si vuelve a tocar esta zona que comentábamos contra el bitcoin de los 9 mil 700 es muy probable que tengamos de nuevo en ese momento a bnb en los 480 500 520 todo dependerá un poco de cómo esté el bitcoin en ese momento pero lo está haciendo increíblemente bien bnb vamos con bosón la cual también lo está haciendo increíblemente bien sigue con la tendencia alcista aunque ahora mismo parece ser que quiere corregir un poquito más podría bajar de nuevo hacia la zona de los 140 o incluso testear de nueva zona de los 134 que es una zona que ya ha rebotado bastantes veces pero de momento se mantiene bien con una tendencia relativamente alcista muy muy buena desde el día prácticamente 16 de julio veremos a ver cómo continúa bosón y vamos con cake la cual también lo está haciendo increíblemente bien en el día de hoy podría ir a testear de nuevo esa resistencia de los 4819 y eso contra el dólar la llevaría más o menos hacia la zona de los 2360 o incluso la zona de los 24 con 116 vamos con chilis la cual de momento también se mantiene bastante bien estas velas podrían indicarnos que el precio quiere mantener esta zona de los 766 y podríamos testear de nuevo esa zona de los 844 contra el dólar la tenemos bastante fuerte y podríamos ir a testear de nuevo esa zona de los 0.40 que hace tiempo que no volvíamos a ver en chilis vamos con coti contra el bitcoin la cual de momento vuelve a meterse de nuevo en la tendencia alcista lo está haciendo increíblemente bien comentamos que si cardano lo hace muy bien es muy probable que coti también vaya siguiendo sus pasos y de momento lo está haciendo bastante bien no ha tenido una subida demasiado exponencial así que incluso podría hacerla en los próximos días vamos a verla contra el dólar actualmente atacando la zona de los 0.23 si lo supera con fuerza muy seguramente la veremos en la zona de los 0.24 0.24 500 vamos con polkadot en el día de ayer comentamos que estaba atacando muy muy bien esta resistencia de los 49.055 podría ir hacia esa zona de los 52.400 que es donde está ahora y lo está haciendo muy muy bien en el caso de que siga así el mercado podría ir de nuevo a testear esa zona de nuevo de los 54.500 54.238 y eso contra el dólar nos llevaría a testear de nuevo la resistencia en la zona de los 25 90 26 37 o incluso la zona de los 26 con 67 que es la zona donde está yendo ahora mismo ojito con bitcoin que lo está haciendo bastante bien y la dominancia todavía está bajando eso hace que muchas de las altcoins tengan hoy una subida así que es momento quizá de aprovechar con esas altcoins vamos con ethereum la cual de momento no quiere perder estas zonas pero no es de las que mejor se esté comportando obviamente viene de una subida muy exponencial y que esté aguantando estos precios también está bastante bien pero nos podría indicar que si en algún momento el bitcoin empieza a coger un poquito de dominancia ethereum podría ser una de las que primero comenzase a corregir así que esperarla en la zona de los 0.067 en ese caso no sería ninguna locura aunque de momento lo está haciendo bastante bien no está entrando tampoco demasiado volumen estas últimas horas estaba entrando bastante volumen así que podría indicarnos que el precio quiere estar al menos por encima de la zona de los 0.068 que eso contra el dólar nos indicaría que al menos por encima de la zona de los 3.135 3.200 seguramente nos vayamos a mantener por ahí y muy seguramente eso le permitirá al cabo de unos días si no pierde estas zonas ir a testear de nuevo la zona de los 3.500 3.600 la verdad es que la pinta que está teniendo ethereum en este momento alcista en este momentum es bastante bueno y yo personalmente creo que si las instituciones empiezan a entrar en el mercado no sólo se van a dedicar a comprar bitcoin y aunque sea una pequeña parte también van a comprar ethereum y eso puede hacer que muy seguramente el precio de ethereum vaya a llegar a nuevos máximos e incluso llegar a la zona de los 5.000 6.000 8.000 no sería ninguna locura en el caso de que tengamos una tendencia muy muy alcista vamos con jota la cual ha tenido una subida bastante buena y de momento se mantiene por encima del soporte de los 2.510 lo cual es bastante bueno y eso hace que de momento se mantenga en la zona de los 1 con 20 podría corregir un poco más de nuevo hacia la zona de los 1 con 17 y eso de momento sería bastante buena aún así para el precio de jota luna también lo está haciendo increíblemente bien en estos últimos días y hemos tenido en el día ayer una subida muy muy exponencial que le hacía estar por encima del soporte de los 45.000 actualmente parece ser que quiere corregir un poco así que esperar la zona de los 42.100 no sería ninguna locura y eso contra el dólar aunque el bitcoin esté subiendo verla de nuevo la zona de los 20 400 o incluso la zona de los 19 con 80 no sería tampoco ninguna locura y sería una corrección relativamente buena para el precio de luna y le permitiría seguir subiendo vamos con matic la cual desde que ha roto la tendencia bajista lo está haciendo increíblemente bien y podría ir a testear de nuevo esa zona de los 3.386 que eso contra el dólar fijaos que ya hemos vuelto a romper la zona de los 1 con 49 y la zona de los 1 con 60 está bastante próxima si continúa así con la tendencia contra bitcoin muy muy bien matic hace poco comentábamos que no estaba muerta estaba simplemente descansando un poco y poquito a poquito hemos visto como eso ha terminado dando buenos rendimientos o gn una de las que también lo está haciendo increíblemente bien en el día de hoy parece ser que ya quiere empezar a corregir pero si se mantiene por encima de la zona de los 2300 estará bastante bien y contra el dólar la tenemos en la zona de los 1 con 15 pero verla en la zona de los 1 con 0 9 1 con 10 tampoco sería nada malo sería una corrección buena para el precio de origin protocol polk de ex fijaos el increíble volumen que está entrando actualmente en polk de ex parece ser que quiere estar de nuevo la zona de los 2683 y actualmente fijaos como la teníamos en el día de ayer en los 10 37 actualmente atacando de nuevo la zona de los 12 con 20 y si por algún momento rompiera esta zona de los 12 con 54 podríamos alcanzar esa zona de los 13 con 50 13 con 83 muy muy bien la tendencia que está teniendo polk de ex una de las que comentábamos como mejor quinto moneda para este mes de agosto os dejaré por aquí arriba en una tarjeta el vídeo si no lo habéis visto os lo recomiendo y también os lo dejaré en los comentarios rose parece ser que también quiere estar por encima del precio en el que está actualmente esta vez la muestra un poquito de indecisión pero podría corregir un poco y volver a testear hacer un pullback hacia la zona de los 234 y eso ya sería romper más o menos esta zona que tanto le ha costado romper fijaos como lo hemos tocado aquí aquí y lo hemos vuelto a testear aquí así que si lo rompemos tenemos vía libre para ir al menos hacia la zona de los 230 235 y eso contra el dólar nos llevará a estar más o menos en la zona de los 0 con 10 60 o más o menos la zona de los 0 con 10 84 rsr también lo está haciendo bastante bien el día de hoy podría romper esta zona de los 100 satoshis y dispararse las próximas horas aunque ya tiene una sobrecompra en el precio así que veremos a ver cómo se comporta y vamos con una de las estrellas del día y es ni más ni menos que solana que no ha roto ni una ni dos ni tres sino cuatro resistencias y actualmente es muy probable que tenga que corregir al menos hacia la zona de los 122 mil o incluso de nuevo la zona de los 114 mil 65 que eso contra el dólar fijaos como la tenemos por encima de los 57 ha intentado rebotar ahí pero de momento se mantiene bastante bien pero ya estamos en máximos hemos tocado unos nuevos máximos en solana podríamos corregir hacia la zona de los 57 o incluso verdad de nuevo la zona de los 54 52 seguiría siendo una buena subida para el precio de solana y vamos combi chain la niña bonita el ojito derecho de papá lo está haciendo muy muy bien últimamente parece ser que ya quiere corregir un poquito más fijaos como tiene velas envolventes que quieren tener el precio un poquito más arriba de los 296 así que quién sabe si le entra un poquito de volumen podríamos ir bastante más arriba hacia la zona de los 310 aunque sí que es verdad que en el macd y en el rsi podríamos tener una corrección al menos hacia la zona de los 280 o incluso la zona de los 284 que eso contra el dólar nos lleva a estar por encima actualmente de la resistencia el soporte que comentábamos ayer ya hemos alcanzado ese target y está muy bien y corregir hacia la zona de los 13 500 tampoco sería nada malo y vamos a terminar con bra la cual también lo está haciendo increíblemente bien actualmente con un buen volumen aguantando por encima de la zona de los 4650 en el caso de corregir de nuevo hacia la zona de los 4470 seguirá estando en una buena subida y actualmente la tenemos en los 0 con 22 podría corregir así hacia la zona de los 0 con 0 21 0 con 0 21 50 y seguiríamos estando muy muy bien corregir incluso hacia la zona de los 0 con 0 20 sería también sano para el precio de hebra así que nada más espero que os haya gustado si os ha gustado y os ha servido dejad un gran like dejar un comentario también ayuda muchísimo a que el canal crezca y ya que la y ya que el algoritmo de youtube funcione correctamente así que me ayudáis muchísimo con esas dos cositas si compartís los vídeos también estaréis apoyando al canal y ya sabéis que mañana volveremos con un nuevo vídeo sin más nos vemos mañana jol